Al interior de una ladrillera en el corregimiento de Aguaclara fue asesinada una mujer de 42 años. En la quinta vuelta dentro de una ladrillera se presenta el hallazgo de un cuerpo sin vida que corresponde a Luz Estela Castillo Bermúdez. Ella es conocida como estrella, es una persona que a pesar de tener su hogar y su familia, pues es una persona consumidora de estupefacientes, permanecida en el corregimiento de Aguaclara por diferentes sectores identificados como lugares de consumo o despendio. Esta persona, según información de la comunidad, estaba el día de ayer en la noche sobre ese sector y hacia las 9, 9 y 30 de la noche al parecer se escuchó un disparo. De este caso, o unos disparos, de este caso se tomaron algunas entrevistas de los habitantes del sector, estamos en el trabajo de campo, en la recolección de información y tratar de determinar las causas de la muerte de esta mujer. Al realizar la inspección técnica al cuerpo de la víctima, esa se encontraba indocumentada. Esperamos con algunos familiares que llegaron al lugar de los hechos, tener su documento de identificación y así que quede identificada plenamente esa persona. Las autoridades avanzan para dar con los responsables de este hecho con el que aumenta a 78 las muertes violentas en lo que va ocurrido del presente año en la Villa de Céspedes.